Cinco, ¿cuál es tu más grande arrepentimiento? Ay, mira. Ah, caray. Yo creo que no dedicarle suficiente tiempo a la música. Me hubiera gustado detener más a la música. Aunque, bueno, escucho mucha música, pero digamos... ¿A crear música? No, a tocarla. ¿Qué tocas tú? Últimamente, sobre todo el bajo, en grupos he estado tocando el bajo. Puedo tocar una guitarra, pero básicamente... Pero no soy pro, entonces nada más es como de gusto. O sea, no soy profesional ni de cerca, ni virtuoso, ni nada. Pero me encanta. Me encanta un día tocar en un concierto, o por lo menos en una fiesta grande. Pues hay que organizarla. Eso, ¿verdad? Eso, ok.